Mi nombre es Facundo Pereira, soy médico clínico y gastroenterólogo y soy el creador del primer programa de medicina basada en la microbiota llamado B15. Este programa va a ayudarte a vivir mejor, básicamente mejorando la calidad de la salud intestinal y de esa manera aliviar no solo síntomas digestivos crónicos, sino también síntomas asociados al mal funcionamiento intestinal como dolores de cabeza, hormigueos, erupciones en la piel, alergias, rinitis, hinchazón de manos pisicara, dificultad para bajar de peso, cansancio crónico, dolores articulares e inestabilidad anímica, entre otras. El programa B15 está compuesto por un proceso guiado donde retirás alimentos inflamatorios, evaluás tus síntomas, reintroducís y comparás resultados. De esta manera podés encontrar cuál es la alimentación ideal para vos a través del autoconocimiento para poder vivir una vida plena sin síntomas. Anotate nuestra web, vos elegís cuándo empezar. Te esperamos.